Soy Gonzalo de Combat Ludus para la serie de tiro práctico que estamos haciendo con Cristian. Este es mi IFAC o el botiquín que se usa para hemorragias en el campo de tiro. ¿Qué trae el mío? Tipo de sangre, tijeras para cortar cualquier tipo de cosa que se necesite. Los jeans, la playera. Este es mi torniquete. Este lo traigo afuera para acceso más rápido. Nada más lo quito y ya lo puedo mover. Normalmente lo traigo en la bolsa cuando estoy dando el curso. Así se abre mi kit, mi estuche. Este es de 511 Tactical. Este es el que más me gusta de todos. Traigo mis guantes. Traigo una pluma, un plumón para marcar cualquier cosa que necesite marcar. Y traigo aquí un duct tape, cinta plateada, que sirve para muchísimas cosas. Gaza nasofaringea. Traigo aquí un agente mostático inyectable, que es como un tapón de Zellox, marca Zellox. Traigo otro agente, pero en la manera de esponja. Este es de Quick Cloth, que son justamente competencias las dos marcas. Aquí traigo gazas en forma de Z. Es una gaza muy larga que se va doblando en forma de Z y la puedes ir poniendo para tapar cualquier tipo de herida. Esta, por ejemplo, que la traigo muy doblada, ya empezó, ya se ve vieja porque no la he usado y ya la tengo que cambiar. Aquí traigo otra. Traigo un sello de pecho y aquí una banda de compresión, que es básicamente un vendaje israelí. Traigo un segundo torniquete y esta, que es una sábana térmica de aluminio. Sirve para el shock. Esto es lo que yo traigo en mi batequín de primeros auxilios. Pero lo más importante de este equipo es estar preparado para usarlo. Tomar los cursos necesarios, porque si traes esto y no sabes su estilo, no tiene tanto sentido, a menos que alguien más en el campo de tiro lo sepa usar. Sigue la serie de tiro práctico. Gracias por ver el video.